Música Hey mis nequitos y nequitas, como están? Aquí es Ayaka, Ana y Kota con un nuevo Let's Play al canal Y aquí estamos con Dragon Ball Z, Budoka y Tenkaichi 3 Verso latino con mods Y la verdad que les quería comentarles que la Iso Cannon Que tenía más barra de vida para usar a Aralee Pues no funciona y la verdad que tendré que Que reemplazar a Aralee con Pan Así que el Let's Play accedió a que su rival fuera Pan Porque también es uno de sus personajes favoritos Así que espero que les guste este gameplay Ya que promete mucho Así que vamos a escoger Para que empecemos Y esto va a ser normal Nada de personalizado Por supuesto que no Así que vamos con el escenario Así que no olviden suscribirse al canal Para más contenido ya que Sí, porque la Saiyan promete subir shorts También así que Habrá de todo un poco Exactamente Esta pelea no será calmada Ni creas que te dejaremos ir Piénsalo bien Uy ¿En serio? Uy Cuidado porque la Pan Puede tener un ataque así Super Super cool Abuelo Pues ahí está Ahí está Te misma Abuelo Abuelo Uy, pero miren Pero miren ese enfrentamiento De abuelo contra nieta Serio Abuelo Cuidado Uy, todo cargado Uy, ataque de pan Ah, bueno Uy, me ganó el ataque Uy Uy Vamos La pelea ha terminado Ah, bueno Si entrenaras más te volverías más fuerte Uy, pero Pero que un buen diálogo Bueno gente Muchas gracias por vernos No se olviden Y no se olviden regalarme un pulgar arriba Si desean más este tipo de contenidos Y si quieren pedir personajes Pues háganlo Para que podamos tener este Contenido Aparte que No serán estrenos Y los que son estrenos Solamente ahí Habrán saludos Así que Muchas gracias Y se me cuidan Besitos Para todos Chau 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 Gracias por ver el video.